hola amigos bienvenidos a tu canal electricidad ingeniería paso a paso hoy conoceremos qué son los transistores cómo funcionan cómo se aplican y cómo poder hacer o desarrollar proyectos eléctricos o conocer el funcionamiento principal y básico que nos permite poder desarrollar modificar o ampliar aquellos proyectos que integren estos dispositivos recuerda yo soy Miguel Alexi Mejía dinero eléctrico vamos a ello lo primero que vamos a hacer es conocer o desglosar qué es un transistor nos dice que un transistor es un dispositivo electrónico fundamentalmente que funciona o está aplicado a la electrónica moderna que se utiliza para es aquí donde vamos a conocer realmente para qué sirve amplificar y controlar señales eléctricos este dispositivo se inventó en 1947 y han sido esenciales para el desarrollo de la electrónica de la información dado que con ello podemos desarrollar proyectos y controlar de forma rápida y sencilla los transistores son componentes básico en la construcción de circuitos electrónicos y se utiliza en amplia variedad de aplicaciones tanto para amplificar controlar modular o filtrar señales hay varios tipos de transistores pero tenemos tres los más comunes los bipolares o los BJT los transistores de efecto de campo los FET y los transistores de unión bipolar o puertas aisladas y GBT ahora vamos a conocer entonces qué es el transistor vemos acá las clases o la diferencia de transistores que hay pero en sí que es este componente es un transistor el cual cuenta o cuenta con tres patas que vamos a desglosar más adelante pero de preámbulo les digo que una de estas es positiva negativa y positiva o puede darse a la inversa negativa positiva negativa si emisor colector o base o base colector y emisor según la diferencia o la configuración que tenga este ya sea n p n o p n p vamos a conocer los tipos de transistores entonces nos dice que tenemos el primero el transistor de unión bipolar o el BJT los dispositivos de estos campos consisten en la región como ya lo habíamos mirado una región p y una región n o viceversa se divina en dos tipos principales el n p n negativo positivo negativo o el p n p positivo negativo positivo la corriente fluye entre los campos como ya lo miramos tiene un campo emisor y otro campo colector es decir un campo de entrada y un campo de salida controlado por la corriente amplia en la tensión de la región central de la base es decir si volvemos otra vez a nuestra imagen si miramos que debe ser o nos dice que es el la base que sería el medio y los dos campos de extremo entraría la corriente pero en el medio se haría el control es decir nosotros conectamos ya sea corriente positiva o negativa por un lado y por el otro saldría esa misma corriente rectificada o controlada por la base que es decir la conexión central ahora si miramos acá este ejemplo por ejemplo el n p n el n p n tiene una configuración acorde a lo que decimos decimos que el colector tenemos la base y tenemos el emisor el emisor sale en el n p n es decir que la corriente entra por el colector pero la diferencia entre el p n p es que la corriente ingresa por el emisor y sale por el colector es decir aquí es donde ya hacemos la diferencia marcada entre estos dos tenemos también otro que es el defecto de campo el f e t son dispositivos de tres terminales que utilizan un campo eléctrico para el control conductivo de un canal semiconductor es la primera función los dispositivos principales de este tipo son los de unión de metal uniconductoras no se oxidan y son semiconductor es decir si nos vamos a nuestro ejemplo ese sería este transistor el que estamos hablando lo otro que se divide en dos cargas principales canales de tipo n y canales de tipo p ya sabemos cuáles son esos el tercero que dice es la unión bipolar de compuertas aisladas son dispositivos combinados de características específicas es decir integran tanto el sistema b j t como el f e e cuáles son estas compuertas son estas compuertas integran las dos funciones ya sea n p n o p n p pero con más salidas en conclusión basado hasta lo que hemos visto aquí podemos decir entonces que los transistores son componentes activos que permiten la amplificación el control la modulación y la filtración de señales en los circuitos eléctricos su capacidad para actuar como interruptor electrónico rápido también le hace fundamental en la construcción de compuertas analógicas que más adelante miraremos en otros vídeos que es la compuerta analógica y la electrónica de potencia pero hagamos un paréntesis hasta aquí te invito que si este vídeo te está gustando le des a la campanita te suscribas y nos dejes tu comentario ahora vamos a conocer para qué sirve es decir cómo nosotros podemos aplicar en nuestro diario vivir el transistor lo primero en la amplificación de señales los transistores especialmente bipolares o los b j t se utilizan para amplificar señales electrónicas débiles esto es fundamental en la amplificación de dispositivos auditivo radiofrecuencias u otros sistemas de comunicación es decir que ya nos hacemos una idea donde aplicamos un transistor como interruptor electrónico nos dice que también puede actuar como un interruptor controlando las señales de entrada se utilizan circuitos digitales para cambiar entre compuertas analógicas de 0 a 1 y viceversa tenemos también los reguladores de tensión y corriente se utiliza en la configuración de la regulación de corriente y la tensión como en regulaciones de voltaje lineales en fuentes de corriente es decir aquí ellos lo que nos hace es rectificar o regular la señal eléctrica que viene como conocemos una fuente de alimentación debe tener el voltaje rectificado para que la salida los componentes que estén integrados o conectados a ésta no sufran variaciones en el voltaje y no hayan averías futuras también nos sirve para la memoria y almacenamiento algunos de estos sistemas especialmente los transitores de campo f se utilizan en la construcción de memoria semiconductores como las memorias ram y los dispositivos de almacenamiento de información es decir ellos ayudan a poder filtrar esas bajas señales los cuales se puedan guardar como campos de memoria o como información en las memorias ram en las generaciones de los transistores se utilizan en los osciladores para generar señales de onda como ondas cuadradas ondas senoidales y formar ondas utilizadas en las aplicaciones de temporalización y generación de frecuencia es decir cuando vamos a hacer aquellos dispositivos los cuales nos miden la tempo la temperatura entre otros componentes el transistor lo que hace es rectificar esas señales débiles amplificarlas rectificarlas y poder hacer o que nosotros podamos interpretarlas como señales en la conmutación de potencia nos dice también que como el IGBT se utilizan en las comunicaciones de gran cantidad de energía esto es común en convertidores de potencia inversores y sistemas de control de motores eléctricos es decir el transistor no sirve para la conmutación de la potencia es decir poder mejorar esa potencia que entrega o poder invertir esa potencia en los motores que nosotros vamos a desarrollar o vamos a aplicar otro otro también que nos dice de los procedimientos de señales es decir aquí en la electrónica moderna el transistor se utiliza en la etapa de procesamiento de la señal como un microprocesador como así es un circuito integrado que realiza las operaciones lógica y aritmético lógica es decir mediante los impulsos eléctricos puede llegar bajo la complejidad del circuito como tal interpretar estas señales para poder hacer operaciones aritmético lógicas centrales es decir es el núcleo el corazón de una pc o un dispositivo analógico o aritmético lógico aplicado a la electricidad en la ampliación de potencias como ya lo vimos entonces lo que hace este es poder amplificar sistemas de audio amplificar modificar o filtrar señales en dispositivos de salida utilizamos el transistor como acción de señales en los alimentaciones de altavoces esto consiste en la potencia tomando la señal amplificada entregándola a los altavoces de forma rectificada convirtiendo la señal eléctrica en una onda sonora auditiva por último tendremos el control de volumen y tono en algunos amplificadores especialmente en amplificadores estéreo y de consumo los transitores también se pueden utilizar en un circuito de control de volumen y ajuste de tono estos circuitos permiten ajustar la intensidad y la capacidad tonal del sonido reproducido es decir donde encontramos esto en los mezcladores tienen una gran variedad de transistores lo cual te permite amplificar modular interpretar si mediante palancas se abren o se cierran con puertas que lo que hacen es filtrar rectificar amplificar las que tenga una salida acústica perfecta a lo que necesitamos espero que este vídeo te haya podido despejar aquellas dudas que tengas te invito para que te suscribas le des a la campanita nos dejes comentario nos vemos en otros vídeos hasta la próxima